¡Música! ¿Qué os gusta oí? Bienvenidas a este nuevo programa de Tantaca TV, el caleidoscopio. Hoy os traemos un programa muy interesante para contextualizar y denunciar el acoso y persecución a feministas. Como comenzaba un artículo en Público.es, con cada ola feminista existe una respuesta patriarcal contundente y esta se desarrolla con especial intensidad en los medios de comunicación. Las redes sociales son soporte de varias páginas en las que se difunden informaciones falsas. Para ello se vale de todas las técnicas, aunque eso pase no solo por negar el mensaje, sino por manipular o inventar datos y fuentes de referencia. Garantizar la reacción inmediata ante agresiones en redes, adaptar los formularios policiales, mejorar la recogida de evidencias tecnológicas, son algunas de las medidas que la revista Pícara Magazine incluye en su informe Las violencias de géneros en línea. El informe ha sido registrado en diciembre pasado en el Congreso e incluye una serie de recomendaciones para la formulación de políticas públicas para abordar medidas legislativas, así como medidas dirigidas a las plataformas intermediarias de Internet. Tenemos aquí como invitadas hoy a Laia Serra, abogada penalista, especialista en derechos humanos y discriminación, delitos de odio, libertad de expresión y violencia de género, Onguitorri Laia. Hola, buenos días. Y a Andrea Momoicio, periodista feminista, coordinadora de Pícara Magazine, Onguitorri. Con ella vamos a empezar a comentar todos estos temas que ya hemos nombrado y damos paso a la entrevista. Yo he hecho una pequeña introducción de quiénes sois, pero me gustaría que os presentárais vosotras. Pues yo, como habéis dicho, soy abogada, me dedico al derecho penal. Antes de ser abogada era activista. Sigo siéndolo hoy el día que cuelgue la toga, espero seguirlo siendo también. Y hace tiempo que trabajo en temas de violencias diversas, discriminación, delitos de odio, libertad de expresión. Y desde el 2007 soy la asesora legal del Observatorio contra la Homofobia. Por lo tanto, es una materia que he trabajado desde los dos puntos de vista, profesional y también activista. Yo soy Andrea Momoicio, una de las trabajadoras de Pícara Magazine. Y nosotras nos pusimos en contacto con Laia, que es la autora del informe que citabas al principio, porque sentíamos que en nuestro entorno cercano, y a nosotras mismas también en alguna ocasión, veíamos cómo la violencia en Internet aumentaba considerablemente, o al menos para nosotras cada vez se hacía más evidente. Entonces dijimos, bueno, ¿quién puede echarnos una mano para investigar, ver qué está pasando en esto para hacer propuestas? Pues bueno, Playa, ¿no? Nosotros nos ocurrieron muchos nombres más, ¿no? Así que, bueno. Desgraciadamente, ¿no? Hay poca gente trabajando en este ámbito, en este momento, en el derecho. Sí, no es algo que haya suscitado mucho interés. Yo creo que los delitos de odio en general habían pasado completamente desapercibidos, menos para los colectivos, que somos destinatarios de este tipo de mensajes. Y a raíz del proceso catalán y de otros acontecimientos políticos, ha empezado todo el mundo a hablar de delitos de odio, sin además comprender muy bien lo que hay detrás. Y esto lamentablemente ha permitido que por parte de cuerpos policiales, fiscalía y demás, muchas veces se dirija o se utilice este instrumento de una manera indebida, como pretender proteger los cuerpos policiales. Sí, bueno, en el proceso catalán ha sido, pero hay también otros colectivos que están sufriendo delitos de odio, discriminación, ataques en redes sociales. Pero ¿creéis que el movimiento feminista, especialmente a nivel internacional, también estatal, esclería en general, tiene una persecución especial o creéis que ha aumentado la persecución a este movimiento en los últimos años? Yo no me atrevo a decir si más y menos que otros movimientos es el que más conozco. Entonces, claro, a mí me da la sensación de que sí, pero es verdad que no sé si tengo elementos suficientes como para valorarlo de una manera justa. Pero entiendo que el movimiento feminista es cada vez un movimiento más visible o, bueno, también a veces me faltan elementos también para decir eso, ¿no? Pero bueno, sí que me da la sensación que en los últimos años estamos más presentes en los medios de comunicación, estamos más expuestas, por tanto, a comentarios de todo tipo y, por supuesto, también a violencia, ¿no? Yo no sé si es un movimiento que está más expuesto a la violencia que otros. La verdad es que a mí me falta... Sin más que compararlo con otros movimientos, si crees que cada vez está el movimiento feminista en sí más que hace diez años, cinco años. No lo sé, yo creo que cada vez es más evidente la misoginia, que creo que se ha aumentado más o menos... A mí, bueno, es que no me suele gustar tampoco hacer ese tipo de afirmaciones, porque normalmente no sé si ha aumentado más o menos. Se está hablando más de ello, eso sí. Eso sí, eso es lo único que me atrevo a decir. Yo creo que sí se está dando también, gracias a las redes sociales, internet en general, un desembarco de los discursos feministas cada vez más presentes en este espacio público digital y creo que Quien Detenta Privilegios ha detectado esta irrupción con tanta fuerza, con cada vez más personas que multiplican estos discursos, que está saliendo de las voces expertas y se está colectivizando a través de activistas, mujeres de todo tipo. Entonces, este desembarco en este espacio digital, yo creo que sí que está mereciendo este freno, esta generación de condiciones hostiles, para que, de alguna manera, vayamos siendo expulsadas o nos retraigamos en estos discursos. De hecho, las activistas de América Latina, que son pioneras en este aspecto, llevan bastantes años trabajando en la materia, han hecho investigaciones brutales, son ellas, sobre todo, las que han acuñado las tipologías de violencia, han ido visualizando todos estos patrones, estas formas de funcionar. Yo creo que este fenómeno es tan generalizado, y también por el impulso de las activistas feministas, que han sabido visualizar que esto es absolutamente estratégico para la defensa de nuestros derechos, hasta el punto que Naciones Unidas, en este caso la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres, en junio de 2018, ha hecho un informe, un memorándum específico de violencias digitales hacia las mujeres. Yo creo que esto es un reflejo, que igual no es que antes hubiera menos violencias, pero la percepción sobre la virulencia, sobre el impacto que esto tiene, por fin se ha puesto en la agenda política con mayúsculas. Bueno, que es un gran avance, ¿no?, visibilizarlo para saber que existe también. Bueno, hablando de las feministas latinoamericanas, tenemos un vídeo de Jenny González, que es del movimiento feminista nicaragüense, y de Pamela Valenciana, no es latinoamericana, pero ha pasado muchos años en El Salvador, una activista feminista andaluza, y bueno, a ver lo que nos cuentan. Adelante, vídeo. Soy Jenny Gómez, soy nicañola, integro un colectivo pequeño de Matagalpa, que trabajamos en educación y comunicación popular feminista, y soy parte también de la red de mujeres de Matagalpa. Tenemos una presencia activa en toda la vida social, política y de calle de Matagalpa. Sentimos que ha aumentado la represión hacia las feministas, pues sí, indudablemente, o sea, en el contexto de Nicaragua, indudablemente, porque antes de que iniciara toda esta masiva protesta, las feministas somos las que hemos estado más de forma constante en la calle, y de forma además más coherente, o sea, hemos criticado siempre a quien ha tenido el poder, haya sido quien haya sido el partido en el poder, hemos criticado el poder y la influencia que la Iglesia ha tenido en las políticas públicas, hemos criticado el poder que los empresarios, que los grandes empresarios han mantenido, y el diálogo y la negociación y la armonía que han tenido también en estos últimos 12 años de gobierno de Daniel Ortega. Entonces, ya desde antes hemos sido un sector incómodo, y por sector incómodo hemos vivido diferentes campañas de persecución, de hostigamiento, de tratar de deslegitimar esa lucha. Y yo creo que eso coincide también con la situación del feminismo en el mundo, que sí que vivimos ahora un momento de mayor acoso, amenaza, que creo que es algo contestatario a la fuerza que el movimiento feminista ha tenido en el mundo. O sea, es una reacción al poder, a la coherencia, a las propuestas, a los cambios que las feministas hemos logrado en nuestras propias vidas, en la sociedad en general, y que los sectores que sienten que están perdiendo privilegios, que están perdiendo la batalla, digamos, pues ahora como que se están rearmando y tratan de, bueno, hacernos retroceder. Y se da en todo el mundo. Soy Pamela Valenciano Jodar, una mujer blanca, cis, heterosexual, con muchos privilegios que trato de construirme cada día. Autores del proyecto no se lo ven en los golpes y pertenezco a la asociación Nosotras en el Mundo, que está vinculada con la red Nosotras en el Mundo, una red de radio entre el Estado español y América Latina. Pues en estos 16 años he visto como unos primeros años de buena acogida, cuando yo me definía más como víctima de violencia, cuando hablaba todavía víctima como presente, como primera persona, era mucho mejor acogida. En el momento que empecé a definirme como feminista ya notaba más rechazo y llevamos una temporadita en el Estado español donde lamentablemente me estoy encontrando reacciones bastante oscuras y difíciles. El fascismo siempre ha estado presente en todos lados, pero ahora está como muy súper abierto y hay muchos profes que se negan que el monólogo esté presente, madres y padres que se enteran que voy al instituto, pues hacen que sus criaturas no vayan, firman un papel diciendo que no quieren que vaya, o sea, eso últimamente está bastante fuerte. Pero bueno, eso para mí siempre ha sido como un reto, de que cuando te censuran es porque es algo que está cambiando y transformando las cosas. Bueno, Clarito nos lo cuentan nuestras compañeras. Estábamos centradas más en el movimiento feminista, pero el colectivo LGTB, ¿creéis que también está siendo perseguido especialmente o tiene algunas características concretas como colectivo? Yo creo que más que definir más o menos, en comparación con las mujeres y otros colectivos, creo que tienen en común la transgresión de los roles. En ese sentido, las mujeres, las feministas, los colectivos LGTBI ponen en cuestión el sistema de organización social estándar, para que nos entendamos, y uno de los elementos, uno de los objetivos de estas violencias digitales precisamente es la de moralizar, la de disciplinar socialmente, y en ese sentido somos colectivos, Diana, que funcionamos o recibimos los impactos de la misma manera. Al final, ¿qué se está atacando? Se está atacando unos rasgos identitarios, una manera de vivir, y cuanto más reivindiques esta transgresión de roles, más hostilidad recibes. Esto es un denominador común. Entonces, más que comparativa, yo creo que es estratégico buscar los puntos en común de las violencias que recibimos para seguir tejiendo alianzas, analizar las dinámicas comunicativas. Solo un añadido muy rápido, viendo los comentarios de las compañeras, yo creo que tenemos que estar muy atentas a las estrategias comunicativas de la extrema derecha, el fascismo en general, porque a través de las redes sociales han conseguido introducir toda una serie de discursos, de ideas básicas, sabiendo que estamos en una sociedad en que todo el mundo va muy deprisa, todo el mundo está muy pendiente de sobrevivir con este capitalismo cada día más salvaje. Y por lo tanto, la disposición de analizar, de alguna manera desplegar estos filtros críticos de los mensajes que recibimos, cada vez está más baja. Y tenemos una sociedad que tiene la tendencia a querer confirmar propios prejuicios o buscar la validación de las propias ideas en lugar de desarrollar este contraste, esta evaluación crítica. Entonces, si estemos atentas también, porque me preocupa que con Vox y todos estos fenómenos, al final nuestra indignación son clics y hace que todos estos abascales, todas estas formaciones políticas, les estemos dando una publicidad y al final viven de ello. Esto está estudiadísimo y me preocupa mucho que tengamos estrategia a la hora de contrarrestar mensajes, pero sin engrosar sus ritmos y sus promociones comunicativas. Sí, yo añadiría que si hay algo en común entre la violencia que sufren las activistas feministas heterosexuales y las que sufrimos las lesbianas o las que sufren las compañías racializadas son los agresores. Ellos son los mismos y tú entras al perfil de algunos de ellos y enseguida ves como a una la llaman bollera, a otra gorda, a otra tu puta negra de mierda. Son no sé cuántos, pero desde luego que están a todas. Y creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta de cara también a establecer alianzas con compañías que están sufriendo esta violencia, no solo por el hecho de ser mujeres, aunque la misoginia yo creo que es evidente que está presente en todos estos ataques. Bueno, con lo que decías tú, pero tú como de periodista seguro que también tienes una respuesta más clara a esto, es que nos está pasando en Tantaca que el discurso de Vox que sirve para cuando viene personas racializadas, cuando hablamos de auditorio de Fusiatua, cuando hablamos de feminismo, nos sirve para todo el discurso, porque lo que dices tú, estamos dando a todos los palos, no sabemos cómo contrarrestar sin darles voz, o sea, no sabemos cómo hacerlo realmente, no sé si tenéis alguna... Eso es un gran debate, yo hace unos meses pedimos a unas compañeras de Brasil que nos contasen en un artículo para Pícara cómo habían afrontado ellas el auge del fascismo en su país, y una de las cosas que decían es que durante un tiempo tomaron la decisión de no hablar de lo que estaba pasando con Bolsonaro por no darle demasiada bola, pero para cuando quisieron darse cuenta, simplificando mucho el artículo que os animo a leer, ya lo tenían allí, mientras ellas estaban tratando de, bueno, vamos a hacer... no vamos a darle bola, no vamos a hablar, no le vamos a dar protagonismo porque le estamos haciendo la campaña. Yo creo que es un debate que no está resuelto, nosotros lo tenemos cada dos por tres, no sabemos por qué, el otro día lo hablaba también con una compañía del diario y punto es, joder, ¿qué hacemos? Abrimos un periódico diciendo que Vox ha llenado Vista Alegre cuando hay partidos que llenan espacios mucho más grandes, hombre, sí, porque hace unos años no lo llenaban, o sea, es... bueno, es complejo porque es verdad que tienen un espacio en los medios de comunicación que no tienen otros partidos de su tamaño, es un partido extraparlamentario que está en los debates, o sea, eso es alucinante, yo creo que podría ser un... algo sí que hay que tener en cuenta, esta gente no puede venir a ningún debate, no se le pueden hacer entrevistas porque no tiene representación parlamentaria, pero luego es noticiable que un partido de extrema derecha esté teniendo el peso que está teniendo y tenga esa intención de voto, entonces... Ya, y también que el discurso es tan extremo que en un mundo que prima lo políticamente correcto, que hay cosas que ya se han dejado de decir en los medios, ahora está saliendo gente diciéndolo sin ningún tipo de vergüenza, y fue un poco la estrategia de Trump, era un poco así también, decía cosas tan bárbaras que era noticia. Claro, y también es que su estrategia está siendo apelar a esa España que no se calla, dicen ellos, a esa España que dice la verdad, entonces claro, es verdad que si la estrategia de los medios de comunicación críticos es precisamente no dejar espacio a que se escuchen sus reivindicaciones, es verdad que van a salirte por ahí, pues veis cómo nos quieren callar, yo la verdad que no tengo respuestas para casi nada. Yo no creo que se trate tanto de nombrar o no nombrar, porque es un fenómeno masivo y además tenemos que estar atentas, o sea, no menospreciar su potencial, pero ver cómo lo hacemos. Entonces, vigilar con quién nombramos, con quién enlazamos, cuando haya estas noticias, procurar que haya otras noticias que contrarresten estos discursos, contextualizar quién está hablando, qué hay detrás, lo que no puede ser es que los medios de comunicación se conviertan en correa de transmisión de la idea en bruto, porque entonces lo que estás haciendo es publicidad, no periodismo, pero si este impacto viene acompañado, pues esto, de una visión crítica, de una contextualización, etcétera, etcétera, entonces precisamente aprovechamos, invertimos la lógica, aprovechamos sus actos para nosotros introducir el discurso crítico, y generar debate social alrededor de las ideas básicas, vaya, el marketing del populismo está súper estudiado, ha funcionado siempre, todo el mundo ha utilizado estas técnicas absolutamente, además es que las analizas, y es muy fácil de ver todo este flujo comunicativo, cómo funciona, y a mí me sorprende, que teniendo herramientas o vehículos, maneras de comunicar tan evidentes, no podamos desarrollar como contraestrategias, de ponerle el foco a esto, es decir, analicemos el circuito de esta idea, el bruto, el impacto que busca, y al final, la lógica siempre es la misma, buscar movilizar la indignación, la crispación, la rabia, que es lo que genera clics, y así funcionan, entonces a nivel de agendas comunicativas, que hay un determinado conocimiento de Vox, pues vamos a plantearnos otras también, si hacemos nuestra propia agenda, no podemos ir todo el rato introduciendo discurso, en el momento, o de la manera que ellos generen, hay que ir con cuidado con esto. Bueno, volvemos a la parte más jurídica, estás colaborando en, lo voy a leer para decirlo bien, en la relación del reglamento de despliegue de la ley contra la LGTB, fobia catalana, y en la propuesta de la ley LGTBI estatal, ¿crees que la justicia puede frenar de alguna manera todo este tipo de hostigamientos, o que todavía queda camino por recorrer en este tema? Es una situación compleja, y por lo tanto la respuesta es compleja, las medidas legislativas, el código penal, pueden solucionar una parte muy pequeña de esta problemática. Primero, porque el código penal no da respuesta a todas las situaciones de violencia, en este caso digital, es decir, las violencias, igual que el machismo, se adapta a un ritmo tremendo, mucho más rápido, de lo que es la opinión pública muchas veces, y los recursos jurídicos que tenemos. Y las herramientas jurídicas significa jugar en un campo de batalla en la que tú no diseñas las reglas, por lo tanto, con unos tiempos, con unas exigencias, la sola delimitación de quién es responsable de una situación cuando estamos en lógicas de cascadas de recomparticiones de contenidos, es una herramienta muy limitada. Y además no hay todavía sensibilidad en los operadores jurídicos, se piensa que las violencias digitales son una cosa que apagas el móvil y se ha terminado, que no es grave, que no tiene impacto, muchas veces se carga en las mujeres agraviadas la carga de la prueba y las pruebas tecnológicas son difíciles o caras de conseguir. Entonces, como decía, yo creo que el Código Penal sirve solo cuando sean unas determinadas circunstancias ideales, es decir, tienes determinada prueba, tienes las ganas y la conciencia del camino que vas a recorrer si aprietas el play de la denuncia, pero confío más en las estrategias que nosotras podamos desarrollar, tanto preventivas como de solidaridad activa en las redes, porque al final lo que buscas es también un impacto en ese mismo momento para neutralizar eso y darle la vuelta. Obtener una sentencia condenatoria al cabo de tres años con una indemnización exigua, si te la dan, no soluciona tu problemática. Ahí, claro, dentro de este océano de hostilidad, tenemos que tener estrategias de solidaridad, porque si no lo que estamos haciendo es inmolarnos y por lo tanto ser conscientes de con qué alianzas contamos y tener también la desculpabilización que vemos muchas mujeres en el tema de las violencias. Denuncia o actúa cuando te apetezca, si estás preparada y si el cuerpo lo siente. No estamos obligadas permanentemente a hacer la heroicidad de defendernos en situaciones en las que igual el cuerpo no nos lo dice. Me parece igual una apreciación no jurídica, pero yo trabajo con muchas mujeres que sufren violencias dentro y fuera de redes y esto me parece un prisma muy importante. Haz lo que te pida el cuerpo, porque al final se trata de nuestras vidas, de nuestra cotidianidad, de nuestras energías y dejar que estas denuncias, estas respuestas, dirijan el epicentro de nuestra energía no es una buena política. Entonces, cuando detectemos casos concretos en que se dan las pruebas, se dan las circunstancias, vamos a sumarle todas a una, ahí vamos a activar recursos jurídicos. Podemos hacerlo cuando queramos. Manejamos perfectamente estas herramientas, es solo que queramos y veamos la estrategia de hacerlo en cada momento. Irán Chubarela, conocida y compañera, recibe insultos y amenazas todos los días. Tú, Andrea, tuviste un día más de 100 tweets con imágenes de mujeres descuartizadas. Alicia Murillo también a través de Foro Coches se publicó su teléfono y estuvo recibiendo llamadas amenazantes. El machismo digital atenta contra la libertad de expresión de las feministas, bueno, eso lo tenemos más que claro. Y las regulaciones, aparentemente neutrales, no están atacando a ese machismo digital. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Cómo está limitando nuestra libertad de expresión es lo que más me preocupa como periodista, ¿no? O sea, no cómo está afectando a la mía en particular, que también, que lo noto, ¿no? Y me lo detecto a mí misma cada vez que tengo que mandar algo que pienso, ¿no? Muy mucho en cuál va a ser la frase que pueda ser polémica o no. A mí lo que me preocupa también como editora, ¿no? De una revista feminista como Pícara, que a veces cuando hay compañeras que nos mandan testas con reflexiones muy valientes, muy transgresoras y a las que no estamos acostumbradas quizás a enfrentarnos, sabemos que cuando volvemos a publicarla estamos lanzando a los leones. Y que va a tener miles y miles y miles de personas dispuestas a mandarle fotos de mujeres descuartizadas, a desearle lo peor, a acosarla, a llamarla... Bueno, y eso como editora de una revista pues nos cuestiona y nos limita. Y, bueno, hay que hacer un ejercicio de pararte un momento, de respirar y decir, bueno, vamos a ello, vamos a ello, porque también tenemos... Y ya nos hemos acercado también a quien tenemos que acercarnos para saber de qué manera protegernos nosotras y proteger a nuestras colaboradoras. Pero, bueno, hay que pararse un segundo, respirar y decir, vamos a esto, vamos a que pase esto, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos una sección con Irán Chubarela, una sección en directo, cada vez que ponemos a Irán Chubarela en directo pensamos, ¿y el día que llame uno? El día que llame uno, o sea, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? La tenemos, por supuesto, y el día que llame sabemos perfectamente, cómo vamos a actuar en cada momento, lo sabemos, pero bueno, o sea, no dejan de ser nuestras compañeras las que están ahí puestas, ¿no? Y eso, pues es... Bueno, a mí me resulta muy doloroso. Entrar al Twitter de Irán Chubarela a veces a consultar algo y ver las cosas que le dicen, a mí me resulta muy, muy, muy doloroso. Entonces, no sé muy bien a eso cómo podemos enfrentarnos. Yo creo que estamos navegando en la buena dirección. El primer paso, y es en lo que estamos trabajando, ¿no? Por eso también este informe y esta iniciativa es visibilizar que estas violencias son importantes, que están organizadas, que tienen los objetivos muy concretos y tienen las mujeres, Diana, muy concretas, y politizarlas. Es decir, no estamos hablando de un ataque a Andrea porque es ella y porque nos cae bien o nos cae mal. Estamos atacando a Andrea como persona, como mujer, que en este momento representa un discurso disidente y la hostilidad que le lanzamos a ella es un mensaje que va contra todas nosotras. A la que tú digas o hagas, esta es la respuesta. Es el castigo por tu presencia en el espacio público. Entonces, a partir de aquí, por eso hicimos el estudio, para ver esta herramienta pedagógica y lanzar como este debate de la necesidad de estrategias. Y hicimos toda una propuesta de políticas públicas, también de medidas legislativas. El Código Penal tiene que articular una respuesta mejorada, de todas maneras, con las herramientas que tenemos hoy en día. Si hay esta pedagogía jurídica, de entrarle con casos importantes a ofrecer este prisma más amplio. Aquí las juristas feministas hacemos un trabajo de picar piedra de hacer pedagogía judicial, pero es el papel que nos toca y nos gusta hacerlo, para llenar de contenidos, aportar resoluciones internacionales, visibilizar la dimensión democrática y de participación pública que tiene esto, evaluar los impactos emocionales. Y cuando llenemos de contenido todos estos procesos, iremos, como en todos los caminos que hemos labrado, iremos labrando una trazabilidad, un recorrido, que haga que poco a poco los juzgadores y operadores jurídicos den cada vez una respuesta más adecuada. Mientras tanto, fuera, en la calle, visibilizar y politizar y discutir entre nosotras las estrategias de apoyo y de solidaridad cuando hay estos contenidos, porque al final se trata de contrarrestar estos impactos, incluso de ponernos en una situación de, a veces, ser capaces, no siempre somos capaces, de ridiculizar todas estas violencias, o sea, al menos de nombrarlas como lo que son. Ya estamos avanzando en ese camino, yo creo que cada día hay más conciencia y cuando hay ataques en redes, saltamos todas, el de si nos tocan a una, nos tocan a todas, que tenemos en la calle, cada día lo incorporamos más en los espacios digitales. Entonces, le estamos apuntando bien. Vamos a ver, tenemos un vídeo de Pamela Valenciano que también nos habla de esto, a ver qué nos comenta ella. Siempre he tenido un montón de ataques en las redes sociales, a nivel presencial, pero creo que al lado de otras, como Irán Chubarela, o como Alicia Murillo, como María Llopis, he estado yo como más o menos tranquila. Pero esta vez ha sido un poco más fuerte. Yo que esta vez ya viven amenazas de muerte, han habido movimientos raros en mi barrio, yo vivo en el Pozo, en Madrid, un barrio al cual yo me siento súper integrada hace poco tiempo, pues a Vallecas es como genial, y el Pozo del Tío Raimundo, porque se volcaron enseguida, que yo le dije a la asociación de vecinos, que hay vecines que me sentí insegura, se volcaron a estar pendientes de que coches entraban, no entraban, porque fueron días muy intensos, se ha ido bajando un poquito la historia. Y esta última denuncia viene por parte de la Asociación de Españoles contra la Corrupción, vamos, yo creo que es una especie de asociación de Vox, pero bueno, donde me denuncia un señor que me denuncian por incitación al obvio hacia los hombres y por maltrato a menores. Porque según esta denuncia yo maltrato a los chicos, siendo menores de edad, de que les confundo que su identidad masculina es mala por ser hombres, y a ellas las confundo de que los hombres son malos, entonces les genera un adoctrinamiento según esta denuncia. Ahora mismo estoy muy contenta de estar acompañada por Laia Serra en este proceso, lo he vivido muy mal, pero las primeras llamadas de teléfono en la que salió la denuncia fueron de Alicia Murillo, de María Llopis y de Eran Chubarela. La segunda mañana me llamaron las tres como para decir qué pasa, y luego la tarde me llamó Isa, la Psycho Woman también, que también está pasando un proceso muy jodido ella, por la chocho charla, y como que ahí hicimos red en un momento de entre nosotras acuerparnos. No queda otra, si no nos llamamos y si no nos cuidamos, aunque sea un, venga, que estamos aquí y va a pasar rápido, eso también yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que estamos bien acompañadas y que pasa, ¿no?, es un poco de ruido y pasa, luego algunas vuelven y vuelven y vuelven, ¿no?, pero ¿cómo está el caso de ella? Archivado. Entonces, el caso de Pamela es muy interesante, yo hacía tiempo que esperaba un caso así, en el sentido, no que me viniera a mí, quiero decir, sino que estaba esperando que en algún momento algún hombre, algún señor utilizará precisamente la discriminación de las mujeres hacia los hombres y planteara este cóctel explosivo que es el supuesto maltrato a menores, derechos de menores y discurso de odio. Para mí esto no era nuevo, porque como en Cataluña hemos vivido las denuncias de determinados padres, guardias civiles hacia maestros y maestras por adoctrinamiento, y que era exactamente la misma fórmula, es decir, odio hacia la guardia civil y maltrato, vulneración de los derechos de los menores, era muy consciente del peligro potencial de esa fórmula. Entonces, el caso de Pamela se ha archivado, pero no dudo de que vamos a tener otras denuncias en este sentido más pronto que tarde. Entonces, el intento de apropiación por parte del Estado y de los poderes, incluso de los poderes de extrema derecha y otros sectores, para utilizar las herramientas de protección a los colectivos vulnerabilizados, es una tónica absolutamente presente en todo el mundo. Hago un pequeño salto, ¿no?, como conceptual, pero pasó lo mismo en América Latina, en todo el proceso de tipificación, de regulación del delito de feminicidio, un instrumento reivindicado por los movimientos feministas, precisamente para castigar esta violencia específica hacia las mujeres, con este componente de discriminación misógina, a quien se ha aplicado en algunas ocasiones, y además con escarnio especial, el delito de feminicidio, a lesbianas que matan a sus parejas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que estas herramientas que reivindicamos no solo tienen que partir de una reivindicación por parte de los colectivos, sino que tenemos que trazar un camino de interpretación que el Estado vea clarísimamente que nuestro consenso a la hora de aplicar estos delitos es este. No te vayas a interpretarlo por otros lados y no toleres otras interpretaciones instrumentales y abusivas, porque este es nuestro consenso. Pero para esto tenemos que tener unos debates internos. El día que haya un referente, una postura muy definida a los colectivos LGTBI y de cómo queremos que se apliquen los delitos de odio, la Fiscalía y el Estado recibe el mensaje de esto es lo que es legítimo, porque somos nosotras las personas las que recibimos estos delitos, las que tenemos la legitimidad, de alguna manera, para marcar todos estos hitos interpretativos. Lo que no puede ser es que si no hay una postura por parte de la sociedad civil organizada, la Fiscalía y el Estado tiran por el derecho, y luego el caso de Pamela ha tenido un destino razonable, que es un archivo, pero puede pasar en otros casos, que haya otros fiscales o otras fiscalas y otros juzgados que determinen que esto merece una investigación y que pueda tener un cierto recorrido. Cuando esto pase, por eso funciona la red, porque las personas que nos dedicamos a esto, desde el periodismo, desde la atención psicosocial, el derecho, somos muchos cerebros pensantes. Tenemos que estar alertas y estar ahí para dar respuesta. No tengo nada que añadir lo que voy a decir. No sé si hay alguna petición concreta para los partidos políticos o para la sociedad en general. Yo, más que peticiones a los partidos políticos, hago una petición a la sociedad. Cuesta esfuerzo. Todas tenemos vidas muy apretadas, con muchas urgencias, pero el espíritu crítico es un esfuerzo, pero es necesario. Si no, vamos mal. O ejercemos realmente esta contrahegemonía nosotros y nosotras desde abajo o las lógicas de partido con sus lógicas comunicativas son espirales muy difíciles de parar. Y hemos visto, lamentablemente, que en determinadas medidas represivas, izquierdas y derechas, han tenido consenso. En la vulneración de derechos de las mujeres, no tanto, pero es obvio, y eso lo hemos visto con la tendencia mundial a la ideología de género, que es un embate brutal que está habiendo desde los fundamentalismos. Los feminismos cuestionamos hegemonías y sistemas de organización social. Ahora mismo es el elemento, creo yo, ideológico vertebrador más revolucionario que tenemos en el mundo en general. Y darle o atacar esta disidencia genera unos réditos políticos brutales. Entonces, sentido común para los partidos y respeto al trabajo que se ha hecho desde la sociedad civil para conquistar derechos. No tienen derecho a tocar eso. Sí, a mí me parece, además, que el movimiento feminista ha sido uno de los movimientos que mejor ha hecho el salto a lo digital, que hemos tomado internet con mucha fuerza, que nuestro discurso está más accesible probablemente que nunca y no podemos perder ese espacio de lucha. No podemos perder internet en las redes sociales como un espacio de resistencia, como ya lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que estar muy atentas entre todas también para cuidar a todas esas personas, sobre todo, yo pienso especialmente en Irán Chugarela, que es mi compañera y amiga, y es como tenemos que cuidarlas, tenemos que estar cerca, porque su labor es imprescindible. Ya están haciendo el altavoz de un movimiento que lo conformamos muchas, pero hay algunas que, por las circunstancias que sean, hacen el altavoz de las reivindicaciones de todas, que a veces lo pasan mal, ¿no? Entonces, bueno, como de qué manera podemos ponernos las pilas, estar atentas a eso y, bueno, ya salía por ahí, ¿no? Cuidarnos, mandarnos un mensajito, estar cerca y ir viendo, ¿no? A ver. Si recibís una llamada diciendo, soy feminista y me siento en riesgo, ¿qué le diríais a esa persona? ¿Dónde la mandaríais? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Dónde la haya? ¿Dónde la haya? La haya se te va a llenar la oficina. Hombre, se te va a llenar, dice. A ver, yo estoy encantada de dar primeras respuestas de emergencias. No ha sido la primera vez y estoy muy contenta de poder compartir este conocimiento de todos estos años para, con un WhatsApp, una llamada inmediata, dar esta como primera seguridad. Esto alivia mucho y luego, pues tenemos nuestras redes, nos cuidamos y también tenemos la inteligencia colectiva de detectar, ¿no? Qué situaciones son más urgentes o menos y qué personas necesitan como más o menos cuidados. En este sentido, animar a compartirlo, a seguir compartiendo, ¿no? Nosotras también estamos haciendo un trabajo como de estar atentas, de ir rastrando las redes, de ir viendo qué perfiles... Estamos, estamos atentas y estamos preparadas. Y eso, cuidarnos y que nadie dude. Si se siente en riesgo, que pida ayuda, ahí estaremos. Sí, antes salía también, ¿no? O sea, no hacernos las valientes y no nos nace. O sea, si alguna vez te apetece darle caña y montar una movilización de la leche, guay, y si otra vez no, quieres apagar el móvil, cerrar la cuenta de Twitter, está bien también. Y es, de hecho, bastante razonable, viendo lo que te puede pasar si no, ¿no? Bueno, cualquier opción está bien y cualquiera lo vamos a respetar y cuidar y acompañar, ¿no? Y en las estrategias de solidaridad, pues ya lo venimos haciendo así, preguntar a la persona que necesita. Claro, que le apetece. Y eso se hará. Y eso se hará. Muy bien. Pues por mi parte ya he acabado, pero no sé si queréis añadir alguna cosa, queréis hablar de algún tema o añadir algo que se os haya quedado ahí. Yo creo que programas como este y que se hable de las violencias digitales es súper importante. Tenemos que poner nombre a ese fenómeno, tenemos que darle esta importancia y analizarlo, como decía, no solo desde el punto de vista del bienestar o de la dignidad individual. Esto es un ataque político y tenemos que responder al ataque político con herramientas políticas también. Sí, yo animar a que ninguna, ¿no? A que nadie, o sea, para mí mi preocupación todo el rato es cuántos textos, cuántas reflexiones se van a quedar sin publicar por todo esto, ¿no? A mí me da mucha pena pensar en cuántas mujeres se van a pensar dos y tres y cuatro veces y mandar algo a pícara, ¿no? O sea, cuántas a partir de ahora van a empezar a escribir con seudónimo, que de eso no hemos hablado. O sea, hemos hablado, por ejemplo, de las compañeras que están muy expuestas, pero de las que están expuestas ante un seudónimo, ¿no? Como, bueno, en el caso paradigmático es el de barbija puta. El día que se sepa quién es, ¿qué? El día que, porque se sabrá, se sabe quién, o sea, bueno, ¿qué va a pasar con todas esas compañeras también, no? Pues bueno, que, no sé, la estrategia del seudónimo, pues también tiene sus riesgos, ¿no? Y sus beneficios en algunos casos. A mí eso me preocupa todo lo que no vamos a decir por miedo a que nos monten un cristo en Twitter. Eso... Espera, yo sí que me gustaría añadir una cosa. Siempre te hago un poco como de reparo hablar de los fenómenos, porque dices, estás dando ideas, pero bien. Bueno, estamos hablando todo el rato de las violencias que estamos recibiendo nosotras como feministas, pero yo cada día estoy defendiendo a más mujeres por sus discursos y sus mensajes y sus tweets y sus obras de teatro y sus películas y sus todo. Entonces, cada vez está habiendo la tendencia de querellarse por difamación, injurias, calumnias contra mujeres. Lo mismo, si recibes una denuncia, si recibes una querella, movilízate, busca apoyo, visibiliza esta situación, igual no de entrada, con un gran incendio, porque tenemos que ver cuál será la estrategia, ¿no? Comunicativa, psicosocial, política y jurídica al mismo tiempo, pero esto está pasando. Yo estoy defendiendo bastantes mujeres ya y voy a seguir defendiendo mujeres. Y son temas que cuestan mucho trabajo, pero que también conseguimos hacer pedagogía desde ahí, pero son duros. Entonces, pedir ayuda. Juntas somos más fuertes. Y en este caso, como también lo nombraban, la psicowoman, que ahora está en riesgo su trabajo también, que lleva años dando clases, dando formaciones de sexología a chavales y chavales en institutos de Andalucía, y ahora está Vox, o sea, que no puede soportar esto, detrás de ella, machacándola, se la cancela en una charla. Bueno, cuando te la cancelan también esto, ¿no? Si te cancelan en una charla porque ha habido una queja, además, pues es fácil darte cuenta de qué ha pasado, hacer una queja. Pero y todas las veces que ya no la llamarán, por si acaso se monta un cristo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Este es uno de los objetivos, el ahogamiento social y económico. O sea, ya cuantos ayuntamientos se van a pensar, claro. O sea, ahora habrá colegios que se lo piensen. Pero si te lo cancelan, pues bueno, ya sí que tenemos más claro, ¿no? Pues se denuncia, redes, tal, movilización. Pero no te llaman ni a hacer. Cada día hay más el formato de denuncia titular, que digo yo. Son denuncias en las que quien denuncia no está dispuesto a dedicar ninguna energía como para impulsar el procedimiento, porque lo que busca es un titular de periódico que genere precisamente este escándalo. Que por un lado les dé publicidad a los denunciantes y por otro lado genere, ¿no? Esta duda, este efecto disuasorio en, pues, organismos públicos, privados, quien sea, de contratar estos servicios profesionales para evitar la polémica. O sea, muy económico, porque tú haces una denuncia de un folio y medio que has gastado cero gramos de energía en hacerlo y el impacto que tiene individual y colectivo, esto es brutal. Entonces, tenemos también que aprender a trabajar estas situaciones para intentar revertirlas y darles nosotras el contenido y el impacto que queremos, porque va a pasar cada vez más. Bueno, pues con esas palabras... Ponecen el rotulo el teléfono de Laia. Bueno, pues es que ricas con la vida. Este es Ricas con Andrea. Gracias a vosotras. Puedo compartir con vosotras y las puertas de Tantaca están abiertas para cualquier cosa que queráis contar, que seguro que siempre son interesantes. Y bueno, pues es que ricas con Pueblo escucharnos en el otro lado y aquí estaremos con temas interesantes una vez al mes en el caleidoscopio. Quiero arte.